¡Que no se te duerma el gallo! ¡Que no se te duerma el gallo! ¡Se viene la Expo Villa 2017! Te invitamos a ser parte de esta oportunidad de negocios. Expo Villa, con muchos cambios, acompaña tu emprendimiento o consolida tu empresa. Carpa estructural con piso de madera, predio cerrado, sector de comidas y entretenimiento. ¡Conectate con miles de visitantes! ¡Se viene septiembre con Expo Villa! Reserva tu lugar por WhatsApp 3573-456-023 o al 3572-692-424 o por Face a Expo Villa. ¡Que no se te duerma el gallo! Organiza Centro Agrotécnico Regional Villa del Rosario.